el ejercicio 16 nos demuestra que si el límite cuando x es igual a f de x igual a l entonces el límite del valor absoluto es igual al valor absoluto de l entonces para esto, por hipótesis, tenemos que para todo x existe un delta también positivo tal que sí que está en el dominio de f y la distancia entre x y a es no nula y es menor que delta entonces la distancia entre f y l es menor que x y luego por ejercicio de desigualdad triangular, habíamos demostrado esto de aquí, verdad que el valor absoluto de la resta es mayor o igual que la resta de valores absolutos de la resta de los valores absolutos y esto de aquí ya lo que nos dice es que la distancia entre los valores absolutos de f y l es menor que x, no y listo eso demuestra que el límite cuando x tiende a ser el valor absoluto de f es igual al valor absoluto de t, vamos con literal b y se demuestra que si el límite cuando x tiende a de f l y el límite cuando x tiende a de g entonces el límite del máximo es el máximo de los límites y análogamente para lo mínimo ya, entonces vamos a recordar que el máximo entre dos funciones se define como la suma más el valor absoluto de su resta dividido por 2 bien, faltó agregar x en cada pero bueno entonces luego bueno, aquí repetí esto el límite del máximo sería el límite de esta expresión ¿verdad? y cuando el x tiende a aquí y esto como cada uno de estos límites existe ¿verdad? dando el df como el de g sería el límite de f más g más el límite de esta resta por el literal anterior este límite del valor absoluto es el valor absoluto límite ¿no? entonces esto de aquí sería ¿quién? el valor absoluto de l menos m esto de acá l más m esto de aquí un medio entonces nos queda un medio de l más m valor absoluto de l menos m y esta es precisamente la expresión de aquí del máximo entre el límite ya vamos a mostrar por el máximo el mínimo sí no lo hice pero es exactamente análogo la única diferencia es que aquí en la expresión del máximo cambia este más por lo menos el procedimiento porque es exactamente el mismo ya listo bueno el otro ejercicio lo vamos a dar para otro video gracias